F La diva Me dijeron que tu me querias chocar Cuando te pegue te juro te va a putar Te acercate a ese reno te arrepentirá De esta oparca te pudo O que te vas a caerla A ver si vienes a jugar Dígame y se ve tu gale que se la hace mas No me diga algo que vale Y si tu novio sale sale pincheada O que te vas a caerla No te vas a caerla Y yo pa' robar un rato y entre los demás Me dijeron que mi wey No le miren el corte Vamos aquí ya no Si mismo en mi pelo podemos despedarnos Dale, hasta que te vamos a pesarnos Dale palante y ahora si me estoy surrando Dale palante, no te quites Nadie vuelto a la tienda esta guillema No te vas a caerla Cuando te pille A ver si te vas a la hija No te vas a caerla bailar A ver si te vas a coger Te vas a caerla Y yo me dejes a caerla No te vas a caerla bailar Y yo te vas a caerla No te vas a caerla bailar Y yo pa' robar un rato y entre los demás No me dejes a caerla No me dejes a caerla No te vas a caerla No te vas a caerla No me dejes a caerla No te vas a caerla Y yo te vas a caerla Me toco el cuero cajita por tu nombre que me danzan Por mi mano tu pedes por todo el don Y la reina la lleva de regalo de corazón La llevo a traer la fuerza Cuando sale el tambor y se escucha el tambor Porque no va a acabar bailar Hoy me voy a jugar, venga tema Si no me quieres jugar, me te la quema Tu pepita no me vale Y si tu novio sale, dale pinchea No te vas a acabar bailar A traer a peor solo, venga tema Y tu paloma de un beso que entre los demás Pero es mi nena el corre No te vas a acabar, no te vas a acabar Porque me la de tu me devolves Con todo eso que tu sabes quisieras No te vas a caer No te vas a caer, no me pichees No te vas a acabar, no me pichees Esta es la diva